Nunca había sentido esta pasión por verte Hasta mil latidos se aceleran y me falta respirar Cuando siento frío, tú me abrazas fuerte Me viene a la mente que contigo la vida quiero pasar Mírame, no adivinas tú, siénteme, ¿qué puede pasar? Háblame, háblame de amor, quiéreme, sé mi tentación Mírame, que tus ojos tienen algo especial Si me miras me aventuro a confesar Que derrocho de la línea y que por ti, por ti daría todo Mírame, que tus ojos tienen algo especial Si me miras me aventuro a confesar Que derrocho de la línea y que por ti, por ti daría todo Nunca había sentido esta pasión por verte Hasta mil latidos se aceleran y me falta respirar Cuando siento frío, tú me abrazas fuerte Me viene a la mente que contigo la vida quiero pasar Mírame, no adivinas tú, siénteme, ¿qué puede pasar? Háblame, háblame de amor, quiéreme, sé mi tentación Mírame, que tus ojos tienen algo especial Si me miras me aventuro a confesar Que derrocho de la línea y que por ti, por ti daría todo Mírame, que tus ojos tienen algo especial Si me miras me aventuro a confesar Que derrocho de la línea y que por ti, por ti daría todo Voy a decirte lo que siento Mírame, o sorprenderte con un beso Mírame, tú por mí sientes lo mismo Lánzate Mírame, que tus ojos tienen algo especial Si me miras me aventuro a confesar Que derrocho de la línea y que por ti, por ti daría todo Mírame, que tus ojos tienen algo especial Sé que por ti, por ti daría todo